Nos encontramos en la localidad de Agustina, donde se está llevando a cabo una nueva campaña de castración, iniciativa propuesta por la dirección de zoonosis del gobierno de Junín. Doctor Julio Ferrero, director general de Bromatología y Zoonosis de nuestra ciudad. Bueno, coméntenos un poco cuál es el objetivo de seguir difundiendo este tipo de campañas y hacer presencia y acción, tanto en Junín como en las localidades vecinas. Bueno, como siempre, el objetivo de esto es blindar, de alguna manera, las enfermedades zoonóticas a través de la disminución en la reproducción de los animales que no están castrados. Nosotros nos dedicamos, la doctora con todo su equipo, se dedican a la castración, vacunación y desparasitación de los animales en las localidades del Partido de Junín. Nosotros tenemos como meta llegar dos veces por año a los pueblos y ahora nos vamos a dedicar, una vez que terminemos con los pueblos, a ingresar a los barrios más poblados, a los barrios más carenciados, que son los que más animales tienen sueltos, animales de la calle, y con la ayuda de las proteccionistas, que son quienes nos apoyan también en esta misión, ver la posibilidad de llegar a todos con éxito, digamos. Doctora Agustina Cacheiro, directora general de Zoonosis del municipio. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que se esperan a la hora de acceder a un pueblo y seguir difundiendo este tipo de campañas en concientización a los vecinos? Mirá, siempre la expectativa es mucha y por suerte también la respuesta. Nosotros nos manejamos, lo que hacemos es en la delegación, digamos un trabajo en conjunto entre la delegación y el área de zoonosis. En la delegación empiezan a anotar a los vecinos que tienen animales para castrar y para vacunar, y una vez que se llega a un cupo que justifique la movilización del quirófano móvil. Entonces ahí se organizan estas campañas de, bueno, castración, vacunación antirrábica, gratuita y desparasitación. Y bueno, lo importante es que esta gente que por ahí le cuesta llegar hasta Junín, hasta el centro para poder llevar a sus animales, que tenga la posibilidad de acceder de una manera más cómoda en la propia localidad y en el mismo lugar a donde viven. Así que por suerte ya hicimos, como dijo Julio, algunas de las localidades, nos quedan algunas otras, pero siempre con buena respuesta. Leandro Miñaco, delegado de la localidad de Agustina. Bueno, la importancia de articular justamente con el municipio para este tipo de acción en respuesta a los vecinos. Sí, sí, como siempre digo, es importante trabajar en equipo, como lo decía la doctora, coordinar para darle un buen servicio a la gente, en este caso a los animalitos de la localidad. Y bueno, sí, más que agradecido con el área de Zonesis, con el gobierno por siempre tenernos en cuenta a las localidades, a los pueblos.